Saludos a todos los presentes en este encuentro que recuerda la Fundación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez hace 37 años. Un saludo especial a las y los compas de Muros y Resistencia que organizan esta actividad virtual y que desde hace tiempo luchan en las calles por las causas populares. Creo que es importante esta conexión con la memoria de las luchas del pueblo, porque los procesos sociales tienen continuidad histórica y si bien cada contexto tiene sus rasgos específicos en lo social y en lo político, la injusticia social producida por la explotación de los pueblos por el gran capital permanece como característica esencial del sistema capitalista en su actual modelo neoliberal. Las complejidades de la lucha podrán ser muchas actualmente, No obstante, el conocimiento primigenio se cimienta en la experiencia directa con la realidad. Es decir, es el cotidiano del pueblo en su lucha por vivir dignamente. Ahí está el saber. Esa sabiduría popular atesorada por siglos de luchas emancipatorias. Esa sabiduría que conecta la memoria y aprende las lecciones. Esa sabiduría que se alimenta de la práctica, la transforma en teoría y luego la vuelve a la práctica. Y así sucesivamente en el interminable juego dialéctico que nos permite encontrar los caminos que potencien la lucha. Vale entonces compartir las otras miradas en encuentros como este, pero no para homogeneizar una mirada única, sino para que se multipliquen estas, siempre desde abajo en perspectiva libertaria. Uno de los grandes desafíos es entonces construir una nueva política, como dicen los zapatistas, una otra política, la que abiertamente reivindica su reconexión y su estrecho vínculo con lo social, con la memoria y con la historia, y también con la moral y la ética. Abrazos a todas y a todos. Ramírez. Ramírez. Lucharemos para el fin, Iniciados a las almas, porque es nuestro el fin por venir. Vendremos nuestra muerte, Lucharemos hasta el fin, Iniciados a las almas, porque es nuestro el fin por venir. Gracias por ver el video.